Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a otro videíto más conmigo, con mi familia. Miren allá, tengo apartado todo lo que es reciclable para después llevarlo para el garaje y organizar todo lo de la basura. Y casualmente, mañana pasa la basura, así que tengo que organizar eso. Mis amigos, pasé después de mi trabajo haciendo unas compritas que necesito hacer. Ya mañana es primero de diciembre, ay ay ay, primero de diciembre. Y este año amigos, prácticamente se ha ido. Solo un mes queda para que se termine y podamos comenzar otro año si Dios lo permite, claro que sí. Así que les voy a mostrar lo que me compré para hacer ahorita de almuerzo y otras cositas que tenía pensado hacer. Si hijas, algunas veces ellas ven, ellas ven mis videos, pero no quiero que, no quiero que ellas se den cuenta. Aunque ellas, dentro de ellas saben quién es. Dentro de ellas saben quién lo hace. Mañana lo van a ver amigos. Amigos, ¿qué les iba a decir? Mañana, mañana no trabajo, mañana es mi día libre. Así que mañana, aunque sea mi día libre, no va a ser mi día libre, porque voy a trabajar aquí en casa. Mañana voy a lavar esos sillones y voy a aspirar ahí arriba. Por eso pasé por el Dolorama comprando una, como una baking soda para echarle a la carpeta. Y para que se desinfecte y que huela, que quede rico. Entonces, mañana voy a hacer eso. Así que voy a estar ocupada amigos. Pero por ahorita les muestro lo que me compré en el supermercado y en el Dolorama. Unos cupcakes que les compré a las niñas. Para que tengan ahorita de postre cuando ya coman. Estos cupcakes son súper deliciosos. Ya los he comido otras veces. Son bien ricos. Qué bonitas se ven los cupcakes ahí. Un cereal. Que esta nos encanta a nosotros. Creo, nos gusta más a nosotros, a José y a mí. Porque las niñas, más o menos amigos. Pero ellas tienen de otro. Compré, como siempre, que a mí me gusta amigos, el ronpopo. Así que compré este ronpopo. Este nunca lo he probado. Así que el señor de la tienda me lo recomendó. Dice que está súper delicioso. Así que bueno, lo vamos a probar. Y compré, compré de estos quesos. Estaban en promoción mis amigos. Estaban a dos, dos de estos por siete dólares. Y me gusta esta marca amigos, que no tiene nombre. Que así se llama, no name. Me encanta porque tienen buenas ofertas. Siempre, siempre que yo voy al superstore, siempre ellos tienen las mejores ofertas. Esta marca. Pasé por Chopper Dragmars. Y me compré un shampoo y un acondicionador de esta marca amigos. Quiero que me hidrate mi cabello. Así que me compré este, este shampoo. Lo estuve viendo los reviews y dice que está bueno. La gente dice que lo recomienda. Así que vamos a ver si es cierto. Y una mascarilla para mi cabellito. Y para el de las niñas. Para que se hagan mascarillas. También. Así que vamos a ver si eso deja el pelo sedoso y precioso. Este pollo lo compré para hacerlo ahorita de almuerzo. Lo voy a hacer en la Air Fryer. Ya viene condimentado. Decía que tenía el 30% y costó, con el 30% costó $22.55 amigos. Con todo y taxas creo que salieron como $23 y algo. Así que es barbecue que les esté mostrando mis amigos. Miren, me encanta. Vamos a ver si el sabor está rico. Este jamón. No, este no es jamón. Este es como. Ay amigos, es para hacer sándwiches. Y compré salchicha, amigos. Porque esto hace la vida más fácil. Solo les hago a mi familia un arrocito con frijolitos. Y una salchichita. Y ya está la cena, amigos. Compré este pan molde. Que miren qué grande, amigos. Está el paquete. Y no sé cuánto fue que me costó. No, no sé. Y no trae precio. Pero estaba muy bueno. Y dije yo, sí, claro que me lo voy a llevar para hacer los sándwiches. Oh, le compré a Casey, amigos, esto. Que este es un cobertor para que ella sienta debajo. Que se lo ponga siempre debajo de los pantalones. Para que le proteja del frío. Así que le compré esta. Costó cuatro dólares. Y... Oh. A las niñas les compré de este cereal ahí en el dolorama. Para que ellas coman también. En el dolorama. Siempre las compro. No sé. Esta me gusta porque son cómodas y se pueden usar en la noche. Así que me gusta. Valen 3.75. Ah, qué madre. Oh, este. Compré esto que es un bicarbonato o con olor para ponerle a la carpeta. Y está riquísimo el olor. So, mañana mi carpeta va a oler delicioso. Y compré también este producto para limpiar la estufa, amigos. Porque tiene... Tiene algo ahí como una costrita que le ha agarrado. Y no se la puedo quitar. Les muestro. Ah, también les compré a las niñas de esto. Candy cane. Compré de esto, amigos, para los labios. Para mantenerlos hidratados. Porque me he fijado que en mis videos siempre ando con los labios deshidratados, amigos. Y eso es porque no tomo mucha agua. Sí, esa es mi culpa. Y también porque siempre se me olvida ponerme brío. Siempre, siempre se me olvida. Eso, amigos, para que hagan las niñas manualidades. Miren. Baking sauces que son para la basura orgánica. Oh, compré también eso para pastes, amigos. Para limpiar bien. Siempre utilizo este Easy Off para quitar las costras súper fuertes de la estufa o algo. Pero, últimamente, ni esto me saca eso que se le ha formado a la estufa. Y está súper duro, amigos. Entonces, no sé, no sé cómo quitarle. Voy a probar con lo que compré. A ver si eso me funciona. Y ya no quiero usar este porque el otro día lo utilicé. Y, al parecer, yo no me fijé. Y, miren. Le cayó en esta parte de aquí. Y ha hecho como unas pelotitas. Estas cositas que ustedes pueden ver. Y, aunque yo se lo limpie, ya no sale. Eso fue que se dañó. Y me dañó aquí en la orilla del micro. Pero, ya lo tallé, lo estuve tallando y todo. Y no sale por más que yo quiera limpiárselo. Así que le puse esa toallita como para que disimule lo que se le dañó. Porque ya no hay manera, amigos. Ya eso se dañó. Esto es demasiado fuerte. Bueno, quiero probar, amigos. Porque, de todas maneras, esto no me le ha quitado eso que está ahí. Así que, bueno. Intentaré con lo otro. Ya voy a poner, no lo voy a poner. Ya lo voy a dejar en la, en la air fryer. Para cuando vengan, vengan mis hijas, ya ponerlo a cocinar. Porque nuestra cena es como, tipo, cuatro de la tarde. Cuando ya José viene de su trabajo. Entonces, a esa hora comemos todo. Oh, es que vienen, oh, viene partido, amigos. Con razón, ya decía. Uy, vienen más, dije yo. No, amigos, vienen en piezas. Entonces, pero no, no está mal. Porque así ya no, me ahorro estarlo cortando. Ok. Y las piernitas. Así que, aquí lo voy a dejar por mientras. Mis amigos, ya voy a poner el pollito. Son las, lo voy a poner antes porque ya me está entrando hambrita. Son las 2 y 32. Y ya lo voy a poner. Lo voy a poner a 390 Fahrenheit por 45 minutos. Amigos, pues así se va viendo el pollo. Miren, tiene buena pinta. Ya le acabo, le acabo de dar vuelta. Así que voy a dejarlo cocinando por este lado. Y miren, que rico se ve. Y huele muy rico. Vamos a ver el sabor. Cuando de aquí que esté. Esa hace falta que, que se cocine esta parte. Vamos a ver cuánto le hace. Le hace falta 21 minutos. Para que se cocine bien y que quede doradito. Oh, saben que más bien le voy a quitar un poquito. Como unos 18 mejor. No, 17. Y la comida ya estuvo. Súper rico, amigos. Son las 3 y 53. Y José ya viene en camino. Creo que ya le hacen falta como unos 15 minutos para llegar. Así que ya serví la comida, amigos. Y si lo ven así negrita. Porque a mi familia le gusta que esté así bien quemadito, amigos. Nada. Y por aquí está para acompañarlo. Las niñas, si quieren ponerle de esta salsa. José que le pone al puré de queso parmesano. Y para mí, incurtido. Que hice el otro día. Y por aquí tenemos más pollo. Corté la otra pechuga por si alguien quiere más. Y le saqué los huesitos ahí para que se sirvan. ¿Verdad, Koki? Oh, my God. Ha llegado esta niña con sueño de la escuela. ¿Cómo fue tu día hoy? It was good. Cuéntales a los amigos. Um, can I say something? No, díselos en español. Mom, you're a poor kid. No, ellos te quieren escuchar hablar en español. They don't. I'm telling you. Can I comment that? Van a ver, amigos, comenten aquí abajo si ustedes quieren escuchar a Casey hablar en español. Pero mientras tanto, cuéntales cómo te fue en tu escuela, pero en español. Diles. ¿Qué? ¿Por qué no? Diles. Solo dos palabritas, algo poquito, no mucho. Diles. 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 Fui a la escuela. Fui a la escuela. Ajá. Jugas. Jugas. Yo jugué con mis amigos. Ajá. I don't know how to say something. Y hice tareas. Hice tareas. ¿Qué más? No, 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 no. Ya los amigos van a escribir por ahí, por los mensajes, diciendo, queremos escuchar a Casey hablar en español. Pues nada, amigos, provechito. ¿Qué? No lo puedo creer. Les trajo Candy Ken. Ya. Creo que necesitan leer ese libro. Por algo dejó el libro, el elfa ahí. Hasta la notita. Bueno. No. ¿De quién es eso? Tuyo. Yo no puse eso ahí. No, mija, eso no es... No es... No tiene nada que ver conmigo eso. Que está ahí. No, sí, te acabas de bañar. Miren ese sol tan bello que está de fuera. No, sí. mira quien vino casey oh my god she ran a friend i don't know oh my god i have to make her clothes i have to make her clothes i have to read that book i want to make her the cutest clothes i can i want to make her a pink outfit i'm also going to make her one i'm so happy they came she actually brought a friend can i open the calendar yeah there's nothing oh well at least i got that it's so cute mommy i wonder what it will be tomorrow oh me sorprendí en la mañana que me levanté también naomi quedó sorprendida hace frío hace frío mis amigos allá afuera hace frío mucho viento mis amigos pues ya se acabó la huevonada de maria jose nosotros nosotros en honduras decimos deja de estar con la huevonada ponte las pilas pero nada amigos estaba ahí son como son las 10 de la mañana aquí por aquí y no definitivamente estaba ahí con una cobijita viendo mi celular que ni me quería mover del sillón amigos pero no puse música porque en cuanto pongo música como que el espíritu adentro de mí se le se despierta y como que me gusta me animo me animo así que nada amigos me puse ahorita una mascarilla que les mostré ayer me la puse porque voy a estar haciendo limpieza entonces dije yo me voy a poner la mascarilla para que esté ahí trabajando todo toda la mañana mientras hago la limpieza y ya luego me doy un baño para quitármela así que nada mis amigos estaba chequeando porque como necesito limpiar el sillón de abajo entonces lo que estoy pensando es sacar las cobijas de mis hijas porque las tienen sucias ya necesitan lavárselas lavárselas así que se las voy a quitar voy a recoger todo lo de la alfombra todo 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 y voy a venir a echar bicarbonato el bicarbonato que les mostré ayer para que se esté para que se quede un poco en la alfombra mientras yo estoy abajo limpiando el sillón así que eso es lo que voy a hacer mis amigos acompáñenme en la limpieza de hoy de mis de mis hijas les quiero mostrar algo bien tierno que hizo Casey anoche ella solita me fue a llamar al cuarto y me dice mami ven a ver cómo me quedó el cuarto porque ella me había dicho mami quiero poner mi mesa allá y esto aquí cambiarlo ¿no? pero lo que me llamó más la atención es que ella es bien familiar amigos Casey bien familiar una niña súper cariñosa Casey y aquí les muestro lo que ella hizo miren amigos ahí tiene churros porque en la noche les les pega ganas de snacks y yo también me vengo con ella aquí al cuarto y me estaba comiendo anoche esos chips de estas tajaditas que mi mami me trajo que ya no hay nada amigos se terminó bueno pero el caso que ella miren amigos agarró unas fotos que estaban en el basement y las puso todas ahí las puso de todas ay dice mira dice todos estamos aquí dice ay que linda amigos y bueno y cambió ella solita amigos ella solita yo no le dije nada ella puso eso ahí que ella lo quería ahí dice y puso su gavetero donde tiene sus calcetines y sus libros arriba ahí miren pero más adelantito amigos lo que pienso es comprarle una mesita de noche a Casey para que se le vea más bonito porque yo sé eso no se ve tan bonito y aparte de eso que se mueve amigos cada vez que ella quiere sacar la gaveta todo lo de arriba se le cae entonces más enseguidita le vamos a conseguir una mesita de noche para ella que tenga gavetero también para que pueda meter sus cosas y nada pues amigos me voy a poner las pilas aquí a hacer lo que tengo que hacer y 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 me va a hacer falta será para la próxima pero miren esa belleza de planta no 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 es que esa planta se roba el show la preciosa pero bueno vámonos para abajo mis amigos estoy haciendo la pócima que luego el líquido que voy a utilizar amigos para limpiar los sillones con la máquina yo estoy inventando amigos la máquina dice use un líquido que nosotros tenemos aquí pero amigos como yo no tengo ese líquido y yo quiero que mis sillones huelen rico y ese otro líquido que ellos tienen no huele rico así que yo disolví una de esas pelotitas de londres y esto va a ser el contenido que voy a estar limpiando mis sillones amigos no tenía una paila para disolver una paila de yo sé que tenemos una de aluminio que somos para los baños pero no sé dónde las dónde está amigos a saber y tenía esto de una margarina que siempre de las que compramos en cosco según yo la tenía guardada por si acaso hay que guardar comida o algo pero ya ahora ya tendré que desechar la máquina está lista miren aquí aquí puse el agua y aquí puse lo que deshice de la del jabón entonces no es que es puro jabón sino que va diluido con agua aquí ya tengo ya él el equipo para combatir estos sillones amigos espero que me quede bien limpitos así que a darle y ¡Gracias! 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 Se llegó la hora de sacar toda la modredad, ¡el sus omegor! que esos sillones tenía y lo voy a hacer aquí porque ustedes pueden ver mejor y después limpio miren esa agua miren esa agua de lo cochino que estaban esos sillones amigos miren 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 la tierra que ha quedado más que todo es polvo amigos polvo, polvo es cansado mis amigos miren que hasta los cachetitos los tengo rojos me dio una buena sudada ahora es la una y treinta y uno tengo treinta minutos para irme para arriba y aspirar lo que tengo ahí arriba que hacer amigos increíble como se pasa el tiempo de rápido y no he parado he parado desde las diez de la mañana y así ya quedaron con la calefacción se van a secar de aquí a mañana ya están secos amigos y lo bueno que huele rico huele el es el detergente que uso para lavar la ropa está muy rico desinfecta y todo así que bueno lo primordial era esas partes amigos donde uno se sienta donde tienen más potencia agarrar más sucio por aquí tengo las cojines de los cobertos si los cojines y aquí tengo los cobertores y la cobijita que ahorita la voy a subir para irla a lavar también y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí le andaba buscando las baterías, amigos, a esas luces, pero yo no las encuentro, las baterías. Pero bueno, ya quedó limpito. Súper rico. Le quedó oloroso el cuarto que hice. Y aquí ya cuando ella se acueste, ya le queda calentito esa cobija por debajo. Así que nada, mis amigos, creo que la limpieza por el día de hoy se ha terminado. Me gustó cómo se le pegue, tanto el de Naomi como el de Casey. Qué bueno que así mantuvieran el cuarto todo el tiempo ellas. Pero no, amigos, no. Vamos de novios. José Morales y yo. Amigos, venimos a hacer unos mandaditos, un mandadito. Y allá las niñas en casa. Miren que José me estaba diciendo que ya tenía en la lista él que el domingo iba a lavar los sillones. Me le adelanté. ¿Por qué no me esperé hasta la otra semana? Ay, Dios. Mi cartera, no. Se cayeron todas las monedas que andaba igual. Nada. Pero, ¿saben qué? Nos va a consentir hoy. Como me la pasé haciendo oficio, limpieza. Entonces, nos voy a invitar a comer. Vamos a pedir. Vamos a pedir comida por la aplicación que se llama Skip Ditches. Así se llama. Así que, yo feliz. Amigos, nos venimos a ver casas aquí al vecindario. Y miren esa casa tan bonita. Todos aquí, amigos. Cómo decoran de bonito. Miren toda la familia de Santa ahí. Miren ahí. Bien, bien bonito, amigos. Casi todas las casas tienen decoración de luces. Casi todas. Aquí atrás. ¿Qué miramos también? Ajá. Miren ahí, amigos. Qué bonito. Mira aquí. Mira, métete. No, es que sí que no habíamos venido por aquí, amigos. Y miren cómo. Qué bonito. Amigos, ese. Estamos diciendo con José que esas sí nos gustan para la casa. Miren, pero es que se está como que tiene un montón. No, la de nosotros que tenemos, tiene bien poquito. No, mira esa. Qué linda. Oh, esa sí la tiene. Qué linda. Mira. Qué bon... Oh, wow. Sí. Nice. Así como la que quería, pues, así la... Así le decía yo a José, amigos, que quería mis lucecitas. Ven. De esas que son guindadas. Que guindan. Miren qué lindo. Amigos, miren qué bello. Precioso. Amigos, estoy sorprendido. Aquí la gente sí decora. No habíamos salido a nuestro vecindario a ver. No, pero me he quedado sorprendida. Muchas casas tienen decoración bien bonita. Wow. Mira para acá. Dame más. Esa de ahí está linda. Ah, qué bonita decorada. Mira los arbolitos. Sí, los arbolitos de ellos. Les pusieron lucecitas. Y aquí le pusieron al snowman. Snowman. Qué bonito. Mis amigos, aquí voy a dejar el videíto. Gracias por acompañarme en otro videíto más. Y otro video más que voy a subir y todavía el arbolito no está. Pero por seguro, amigos. Por seguro en el próximo videíto viene el arbolito. Esperamos. Esperamos. Espero yo que ya lo pongamos en el siguiente vlog. Un saludito muy especial a las personitas de República Dominicana. Porque ahí sé que me pusieron ahí que me faltó República Dominicana. Sí, amigos. Y nada, pues mis amigos conmigo y mi familia será hasta la próxima. Creo que este video lo voy a llamar. Este va a ser el primer vlog más de Navidad. Tal vez no voy a poner varios a la semana como toda alguna gente que va a poner de lunes a viernes. No, amigos. Solo posiblemente tal vez haga dos por semana. Dos videos por semana. Y creo que eso va a ser todo. Así que nada, pues mis amigos. Ya, este lo edito para subirse los hoy mismo en la noche. Y ya mañana ponerlo en el canal. Así que nada, mis amigos. Pasen una feliz noche o un feliz día a la hora que me están viendo. Y nos veremos hasta la próxima. Adiós, amor. Diles. Adiós. Chao.